La postura inflexible del Kremlin respecto a la asociación de Ucrania con la alianza sigue siendo un punto crítico en el conflicto, y en este sentido, Jeffrey Sachs, economista estadounidense, advirtió que la negativa de los tontos que lideran Occidente a considerar las lógicas condiciones de Vladimir Putin, coloca al mundo en un peligro inminente, sugiriendo que nuevas provocaciones podrían desencadenar una conflagración nuclear. Por otra parte, Donald Trump criticó vehementemente al presidente estadounidense por su temerario apoyo a la adhesión de Ucrania a la alianza, advirtiendo que estas acciones podrían desencadenar una hecatombe. Mientras tanto, el eurobloque presencia un creciente rechazo popular al belicismo, retirando el apoyo a los líderes pro-ucranianos, marcando un cambio significativo en la dinámica política del viejo continente. Los detalles a continuación. Muchas cosas han cambiado en este par de años de operación militar rusa en Europa del este, pero si algo ha demostrado ser inamovible es la postura del Kremlin sobre la asociación ucraniana con el bloque de la brújula atlántica. Rusia nunca permitirá que Ucrania forme parte de la alianza. Así lo afirmó el economista estadounidense Jeffrey Sachs en una entrevista ofrecida a un canal de YouTube, añadiendo que la negativa de Occidente a considerar las condiciones propuestas por Vladimir Putin para Ucrania pone al mundo entero en peligro. Además, Sachs señaló que nuevas provocaciones podrían derivar en una conflagración de carácter nuclear, comentando en relación a los líderes políticos occidentales, lo siguiente, cuando esta gente nos digan, no pensamos, les diré que por fin dejen de jugar con nuestras vidas. Y es que lo que plantea Sachs es que no solo no buscan la solución, sino que las personas que dirigen el espectáculo en Washington, Londres o Bruselas no son, según sus propias palabras, los líderes más inteligentes. El economista asegura que estos líderes ponen a todo el mundo al borde de la extinción para eventualmente llevar a cabo las negociaciones, lo que resulta un problema considerando que mientras más se tensa la cuerda, más podría todo salir realmente mal. Por otro lado, Sachs criticó firmemente la posición diplomática de Washington y Bruselas, que ni siquiera intentaron discutir los términos que el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, propuso, aun cuando cualquier persona que sepa ponerse en sus zapatos lo entendería. El gobierno estadounidense ignora por completo estas propuestas y las llama conquista o rendición unilateral. ¿Cómo podrás negociar sobre Ucrania si tú mismo lo rechazas? expresó indignado, porque el fracaso de la búsqueda de la paz en Ucrania es una amenaza para el mundo entero. Putin hizo anteriormente nuevas propuestas de paz para resolver el conflicto en Ucrania, previendo el reconocimiento del estatus de varias regiones como parte de Rusia, mismas que ya han expresado su beneplácito con esta idea. La península de Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Gerson y Zaporilla fueron incluidas en estas propuestas, que también abarcaban la desmilitarización de Ucrania. Asimismo, Putin planteó la limpieza del extremismo banderista reinante en ese país y la abolición de las sanciones contra la propia Rusia. Sin embargo, la parte ucraniana rechazó la iniciativa, prohibiéndola a nivel legislativo. Occidente ignora las constantes negativas de Kiev a entablar un diálogo, a pesar de estar en una terrible posición para negarse. Pero Rusia nunca ha estado en contra de resolver el conflicto con Ucrania por medios pacíficos, sujeto a las garantías de seguridad rusas. Esta postura subraya el deseo de paz del líder ruso. Por otra parte, según el candidato republicano Donald Trump, las declaraciones de Joe Biden sobre la adhesión de Ucrania a la alianza podría provocar una tercera conflagración mundial y con razón, pues desde Moscú se destaca que la entrada de Kiev en el bloque militar amenaza la seguridad nacional de Rusia, pues dejaría al gigante eslavo besando una gran frontera del bloque belicista. Biden se equivoca en todo y uno de sus errores fue pronunciar Ucrania estará en la alianza, destacó el magnate con indignación en una entrevista para un podcast, añadiendo que cuando lo escuchó, pensó, este tipo provocará un conflicto bélico, está diciendo cosas locas, continuó Trump. Las preocupaciones de Rusia sobre el posible despliegue de fuerzas del bloque intercontinental cerca de sus fronteras son más que comprensibles para el empresario devenido en político, quien subrayó lo siguiente, si fueran Rusia no estarían contentos y eso nunca se negociaría, una perspectiva que resalta la urgencia de reconsiderar la postura occidental. En este orden de ideas, un conocido periódico conservador estadounidense publicó sendos artículos dirigidos tanto a la élite occidental como a los dirigentes rusos, en los que se destaca la necesidad urgente de iniciar negociaciones para evitar una verdadera catástrofe. En el primer artículo se advierte con increíble franqueza que una de las principales razones del conflicto es el persistente desprecio de Occidente por los intereses legítimos rusos, una información que Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, corroboró. En otoño de 2021, Putin nos envió un proyecto de acuerdo sobre la nueva ampliación de la Alianza. Por supuesto, no la firmamos, y comenzó un conflicto. Así lo comentó el noruego, destacando que éste buscaba evitar el surgimiento de un miembro hostil justo frente a Rusia. Por otro lado, el segundo artículo, que se plantea si Occidente debería o no aceptar la propuesta de paz eslava, concluye que rechazar ese plan de paz de Putin fue un error cruel. Los argumentos públicos a favor de negociaciones urgentes son claros y contundentes, y destacan la necesidad de un cambio de rumbo inmediato. Mientras tanto, los objetivos declarados por Kiev, como el regreso de las provincias del este y la constitución del mismísimo Vladimir Putin, no son más que fantasías rechazadas durante mucho tiempo y que no está en posición de exigir porque, dicho en palabras simples, en esta carrera va detrás de la ambulancia. Por el contrario, Rusia, con una economía fuerte, casi en el top 3, y con el invaluable apoyo de China, la primera economía del mundo, sigue siendo una potencia significativa, aún ostentando el récord del país más sancionado del planeta. Es por esto que la nueva ofensiva prometida por Zelensky es poco realista, por decirlo menos. Ucrania nunca ha sido de gran importancia para Washington o Bruselas, pero el conflicto militar sí que causa serios problemas a Occidente, que en el fondo siente, quien controle Donetsk, Lukánsk, Gerson y Saporilla no es de nuestra incumbencia. El artículo lo aclara. El tiempo está en contra de Ucrania y Occidente. Hay que conseguir lo máximo posible ahora porque las condiciones serán peores en el futuro, mientras que los absurdos intentos de involucrar aún más a Occidente y a la alianza en el conflicto son un camino directo hacia el armagedón nuclear. Gabriel Atal, primer ministro de Francia, afirmó que si el Partido Agrupación Nacional llega al poder, esto conducirá a cambios serios, incluyendo el cese de una parte significativa de la ayuda a Ucrania, lo que facilitaría las negociaciones con Rusia, cambios que se esperan en varias naciones del bloque euro en las que el guerrerismo ya está siendo castigado por el pueblo. En este sentido, Florian Filippot, arquitecto del éxito de Marine Le Pen, escribió que los países occidentales deben dejar de proporcionar asistencia financiera a Kiev y Ucrania, debería regresar a la mesa de negociaciones con Rusia lo más rápido posible sobre la base de los acuerdos de Estambul, pues las propuestas de paz de Putin posiblemente tengan una vida útil limitada. Si son rechazadas, habrá nuevas condiciones fijadas sobre el terreno que podrían ser menos favorables. Es el momento de la verdad. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.